Buenos días, sábado 13 de marzo, empezamos con energía positiva y con el disco de Jamison Jazz con Oloji, parte 4, bueno, 2 graditos, hoy va a ser un día estupendo y precioso para disfrutar de él, claro que sí, bueno, vamos para afuera, a ver cómo luce esto luego pongo abajo el enlace del tema que me ajuste esto en la nariz, vale, pues es el mismo rollo de siempre, ya tengo todo preparado la terraza, los churros, las porras y el chocolate, vale, pues nada, que paséis buen sábado